¡Seré la locomotora más brillante de toda la isla! James silbó con orgullo. James entró orgullosamente en los talleres. Los trabajadores lo esperaban. Primero, retiraron la anterior capa de pintura roja de James. Después, aplicaron una pintura especial rosada. La pintura rosada estaría bajo la nueva capa roja. Era para evitar que entrara el agua. En poco tiempo, James estaba cubierto de parachoques a caldera con una brillante pintura rosada.